Hola chicos, ¿cómo estáis hoy? Hoy os traigo un vídeo, tal y como dice el título, en el que voy a seguir leyendoos algunos de los cuentos que os leí anteriormente de este libro. Esta vez os voy a leer algunos de los cuentos más largos, que también me parecen bastante interesantes. Uno de los que voy a comenzar leyendo se titula, si no me equivoco, El buscador, efectivamente. El buscador. Y dice así, tiene como un pequeño preámbulo, igual que otros cuentos que os he comentado antes, en el otro vídeo, y dice Hace dos años, cuando terminaba una charla para un grupo de parejas, conté como suelo hacer un cuento a manera de regalo de despedida. Para mi sorpresa, esta vez alguien del grupo pidió la palabra y se ofreció regalarme una historia. Ese cuento que quiero tanto lo escribo ahora en memoria de mi amigo Jay Rabón. Imagino que se dice así, si no corregidme. Esta es la historia de un hombre al que yo definiría como un buscador. Un buscador es alguien que busca, no necesariamente alguien que encuentra. Tampoco es alguien que necesariamente sabe qué es lo que está buscando. Es simplemente alguien para quien su vida es una búsqueda. Un día, el buscador sintió que debía ir a la ciudad de Camir. Había aprendido a hacer caso riguroso de estas sensaciones que venían de un lugar desconocido, de sí mismo. Así que lo dejó todo y partió. Después de dos días de marcha, por los polvorientos caminos, divisó a lo lejos Camir. Un poco antes de llegar al pueblo, le llamó mucho la atención una colina, a la derecha del sendero. El buscador estaba tapizada de un verde maravilloso y había un montón de árboles, pájaros y flores encantadores. La rodeaba por completo una especie de pequeña valla de madera lustrada. Una portezola de bronce lo invitaba a entrar. De pronto, sintió que olvidaba el pueblo y sucumbió ante la tentación de descansar por un momento en aquel lugar. El buscador traspasó por el portal y empezó a caminar lentamente entre las piedras blancas, que estaban distribuidas como al azar entre los árboles. Dejó que sus ojos se posaran como mariposas en cada detalle de aquel paraíso multicolor. Sus ojos eran los de un buscador. Y quizás por eso descubrió que aquella inscripción sobre una de las piedras... Abdul Tarej vivió ocho años, seis meses, dos semanas y tres días. Se sobrecogió un poco al darse cuenta de que aquella piedra no era simplemente una piedra, era una lápida. Sintió pena al pensar que un niño de tan corta edad estaba enterrado en aquel lugar. Mirándose alrededor, el hombre se dio cuenta de que la piedra de al lado también tenía una inscripción. Se acercó a leerla y decía... Yamir Khalif vivió cinco años, ocho meses y tres semanas. El buscador se sintió terriblemente conmocionado. Aquel hermoso lugar era un cementerio y cada piedra era una tumba. Una por una empezó a leer las lápidas. Todas tenían inscripciones similares, un nombre y el tiempo de vida exacto del muerto. Pero lo que lo conectó con el espanto fue comprobar que el que más tiempo había vivido sobrepasaba apenas los once años. Embargado por un dolor terrible, se sentó y se puso a llorar. El cuidador del cementerio pasaba por allí y se acercó. Lo miró llorar durante un rato en silencio y luego le preguntó si lloraba por algún familiar. No, por ningún familiar, dijo el buscador. ¿Qué pasa en este pueblo? ¿Qué cosa tan terrible hay en esta ciudad? ¿Por qué hay tantos niños muertos enterrados en este lugar? ¿Cuál es la horrible maldición que pesa sobre esta gente? ¿Qué les ha obligado a construir un cementerio de niños? El anciano sonrió y dijo, ¿Puedo usted serenarse? No hay tal maldición. Lo que pasa es que aquí tenemos una vieja costumbre, le contaré. Cuando un joven cumple quince años, sus padres le regalan una libreta. Como esta que tengo aquí, para que se la cuelgue al cuello. Es una tradición entre nosotros que a partir de ese momento, cada vez que uno disfruta intensamente de algo, abre la libreta y anota en ella. A la izquierda, ¿qué fue lo disfrutado? A la derecha, ¿cuánto tiempo duró el gozo? Conocí a su novia y se enamoró de ella. ¿Cuánto tiempo duró esa pasión enorme y el placer de conocerla? Una semana, dos, tres semanas y media. Y después la emoción del primer beso, del placer maravilloso del primer beso. ¿Cuánto duró? El minuto y medio del beso, dos días, una semana. Y el embarazo y el nacimiento del primer hijo. Y la boda de los amigos. Y el viaje más deseado. Y el encuentro con el hermano que vuelve de un país leano. ¿Cuánto tiempo duró el disfrutar de estas situaciones? ¿Horas? ¿Días? Así vamos anotando en la libreta cada momento que disfrutamos. Cada momento. Cuando alguien se muere, es nuestra costumbre abrir su libreta y sumar el tiempo de lo disfrutado. Para escribirlo sobre su tumba. Porque ese es para nosotros el único y verdadero tiempo vivido. El siguiente que os voy a leer se titula El temido enemigo. Este ladrador no recuerdo cuál era. El anterior se lo recordaba. Os leo el preámbulo. La idea de este cuento llegó a mí escuchando un relato de Enrique Mariscal. Me permitía a partir de ahí prolongar el cuento para transformarlo en otra historia. Con otro mensaje y otro sentido. Así como esta obra se los regalé una tarde a mi amigo Norby. Había una vez, en un reino muy lejano y perdido, un rey al que le gustaba mucho sentirse poderoso. Su deseo de poder no se satisfacía solo con tenerlo. Él necesitaba, además, que todos lo admiraran por ser poderoso. Así como la madrastra de Blancanieves no tenía bastante con verse de ella. También él necesitaba mirarse en un espejo que le dijera lo poderoso que era. Él no tenía espejos mágicos. Pero contaba con un montón de cortesanos y sirvientes a su alrededor. A quienes preguntar si él era el más poderoso del reino. Invariablemente, todos le decían lo mismo. Alteza, eres muy poderoso, pero tú sabes que el mago tiene un poder que nadie posee. Él conoce el futuro. En aquella época, los alquimistas, filósofos, pensadores, religiosos y místicos eran llamados genéricamente magos. El rey estaba muy celoso del mago del reino, pues éste no solo tenía fama de ser un hombre muy bueno y generoso, sino que además el pueblo lo amaba, lo admiraba y festejaba que existiera y que viviera allí. No decían lo mismo del rey. Quizás porque necesitaba demostrar que era él quien mandaba. El rey no era justo ni ecuánime y mucho menos bondadoso. Un día, cansado de que la gente le contara lo poderoso y querido que era el mago, o motivado por esa mezcla de celos y temores que genera la envidia, el rey urdió un plan. Organizaría una gran fiesta a la que invitaría al mago. Después de la cena pediría la atención de todos. Llamaría al mago al centro del salón y delante de los cortesanos le preguntaría si era cierto que sabía leer el futuro. El invitado tendría dos posibilidades. Decir que no, defraudando así la admiración de los demás, o decir que sí, confirmando el motivo de su fama. Entonces le pediría que dijera en qué fecha iba a morir el mago del reino. Éste daría una respuesta en un día cualquiera, no importaba cuál. El rey tenía planeado sacar su espada y matarlo en ese mismo momento. Así conseguiría dos cosas de un golpe. La primera, deshacerse de su enemigo para siempre. La segunda, demostrar que el mago no había podido adelantarse al futuro, ya que se habría equivocado en su predicción. En una sola noche se acabaría el mago y el mito de sus poderes. Los preparativos se iniciaron enseguida y muy pronto llegó el día del festejo. Después de una gran cena, el rey hizo pasar al mago al centro y se dirigió a él. ¿Es cierto que usted puede leer el futuro? Un poco, dijo el mago. ¿Y puedes leer tu propio futuro? Preguntó el rey. Un poco, dijo el mago. Entonces quiero que me des una prueba. Continúa el rey. ¿Qué día morirás? ¿Cuál es la fecha de tu muerte? El mago sonrió, lo miró a los ojos y no contestó. ¿Qué pasa, mago? Dijo el rey sonriente. ¿No lo sabes? ¿No es cierto que puedes ver el futuro? No es eso. Continúa el mago. Pero lo que sé, no me atrevo a decirte. ¿Cómo que no te atreves? Dijo el rey. Yo soy tu soberano y te ordeno que me lo digas. Debes darte cuenta de que es muy importante para el reino saber cuándo perderemos a sus personajes más eminentes. Contéstame. Pues, ¿cuándo morirá el mago del reino? Después de un tenso silencio, el mago lo miró y dijo. No puedo precisarle la fecha. Pero sé que el mago morirá exactamente un día antes que el rey. Durante unos instantes el tiempo se congeló. Un murmullo corrió entre los invitados. El rey siempre había dicho que no creía en los magos ni en adivinaciones. Pero lo cierto es que no se atrevió a matar el mago. Lentamente el soberano bajó los brazos y se quedó en silencio. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza. Se dio cuenta de que se había equivocado. Su odio había sido el peor consejero. Alteza, ¿te has puesto pálido? ¿Qué te sucede? Preguntó el invitado. Me encuentro mal. Contestó el monarca. Voy a ir a mi habitación. Te agradezco que hayas venido. Y con un gesto confuso, giró en silencio encaminándose a sus habitaciones. Pensó que el mago era astuto. Había dado la única respuesta que podía evitar su muerte. ¿Habría adivinado su muerte? La percepción no podía ser cierta. Pero, ¿y si lo fuera? Estaba aturdido. El rey volvió sobre sus pasos y dijo en voz alta. Mago, eres famoso en el reino por tu sabiduría. Te ruego que pases esta noche en palacio. Pues debo consultarte por la mañana sobre algunas decisiones reales. Majestad, será un gran honor. Dijo el invitado con una reverencia. El rey dio órdenes a sus guardias personales para que acompañaran al mago hasta las habitaciones de huéspedes. En el palacio. Y custodiasen su puerta asegurándose de que no le pasara nada. Esa noche el soberano no pudo conciliar el sueño. Estuvo muy inquieto pensando qué pasaría si el mago le hubiera sentado mal la comida o si se hubiera hecho daño accidentalmente durante la noche o simplemente le hubiera llegado su hora. Muy temprano por la mañana el rey golpeó la puerta de las habitaciones de su invitado. Nunca a su día se le había ocurrido consultar a nadie antes de tomar sus decisiones. Pero esta vez, en cuanto el mago le recibió, hizo la pregunta. Necesitaba una excusa. Y el mago, que era un sabio, le dio una respuesta correcta, creativa y justa. El rey, casi sin escuchar la respuesta, alabó a su huésped por su inteligencia y le pidió que se quedara un día más. Supuestamente para consultarle otro asunto. Obviamente el rey solo quería asegurarse de que no le pasara nada. El mago, que gozaba de la libertad que solo conquistan los iluminados, aceptó. Desde entonces, todos los días, por la mañana o por la tarde, el rey iba hasta las habitaciones del mago para consultarle y lo comprometía para una nueva consulta al día siguiente. No pasó mucho tiempo hasta que el rey se dio cuenta de que los consejos de su nuevo asesor eran siempre acertados. Y terminó casi sin notarlo, teniéndolos en cuenta en cada una de sus decisiones. Pasaron los meses y luego los años. Y como siempre, estar cerca del que sabe, hace más sabio al que no sabe. Y así fue. Poco a poco el rey se fue volviendo más y más justo. Ya no era despótico ni autoritario. Dejó de necesitar sentirse poderoso y seguramente por ello dejó de necesitar demostrar su poder. Empezó a aprender que la humildad también podía tener sus ventajas. Empezó a reinar de una manera más sabia y bondadosa. Y sucedió que su pueblo empezó a amarlo como nunca antes lo habían amado. El rey no iba a ver al mago para preguntar por su salud, sino simplemente para aprender, para compartir una decisión o simplemente para charlar. El rey y el mago llegaron a convertirse en excelentes amigos. Hasta que un día, más de cuatro años después de aquella cena, sin que hubiera ningún motivo, el rey lo recordó. Recordó que aquel hombre al que ahora consideraba su mejor amigo había sido su odiado enemigo. Recordó el plan que había urdido para matarlo. Y se dio cuenta de que no podía seguir manteniendo a todo el secreto sin sentirse un hipócrita. El rey hizo acopio de coraje y fue hasta la habitación del mago. Golpeó la puerta y cuando entró le dijo, hermano mío, tengo algo que contarte que me oprime el pecho. Dime, dijo el mago, y alivia tu corazón. La noche que te invité a cenar y te pregunté sobre tu muerte, yo no quería saber nada sobre tu futuro. En realidad, planeaba matarte fuera cual fuese tu respuesta. Quería que tu muerte inesperada desmitificara tu fama de adivino. Te odiaba porque todos te amaban. Estoy tan avergonzado. El rey susperó profundamente y siguió. Aquella noche no me atreví a matarte. Y ahora que somos amigos y más que amigos, hermanos, me aterra pensar que todo lo que habría perdido se lo hubiera hecho. Hoy siento que no puedo seguir ocultándote mi infania. Necesitaba decirte todo esto para que me perdones o me desprecies, pero sin engaños. El mago lo miró y le dijo, has tardado mucho tiempo en poder decírmelo, pero de todos modos me alegra que lo hayas hecho, porque esto es lo único que me permitirá decirte que ya lo sabía. Cuando me hiciste aquella pregunta y acariciaste con la mano el puño de tu espada, fue tan clara tu intención que no hacía falta ser adivino para darse cuenta de lo que pensabas hacer. El mago sonrió y puso su mano sobre el hombro del rey. Como justo devolucionando a tu sinceridad, debo decirte que yo también te mentí. Te confieso que inventé esa absurda historia de mi muerte antes de la tuya para darte una lección. Una lección que hasta hoy no has podido aprender, quizás sea lo más importante que te he enseñado. Vamos por el mundo odiando y rechazando aspectos de los otros, y hasta de nosotros mismos, que creemos despreciables, amenazantes o inútiles. Sin embargo, si nos damos tiempo, terminamos dándonos cuenta de lo mucho que nos costaría vivir sin aquellas cosas que en otro momento rechazamos. Tu muerte, mi querido amigo, llegará justo el día de tu muerte, ni un minuto antes ni después. Es importante que sepas que yo no estoy viejo, que yo estoy viejo, y que mi día seguramente se acerca. No hay ninguna razón para pensar que tu partida deba estar atada a la mía. Son nuestras vidas las que se han ligado, no nuestras muertes. El rey y el mago se abrazaron y festejaron brindando por la confianza que cada uno sentía en aquella relación que habían construido conjuntos. Cuenta la leyenda que misteriosamente, aquella noche, el mago murió. Mientras dormía El rey se enteró de la mala noticia al día siguiente, y se sintió desolado. No estaba angustiado por la idea de su propia muerte. Había aprendido del mago a despegarse incluso de su permanencia en este mundo. Estaba triste por la muerte de su amigo. Qué extraña coincidencia había hecho que el rey le pudiera contar aquello al mago justo la noche anterior a su muerte. Tal vez, de alguna manera desconocida, el mago había hecho que él pudiera decirle aquello para poder liberarlo de su miedo a morir al día siguiente. Fue un último acto de amor para librarlo de sus temores de otros tiempos. Cuentan que el rey se levantó y que acabó con sus propias manos una tumba para su amigo, el mago, en el jardín, justo abajo de su ventana. Enterró allí su cuerpo y el resto del día se quedó al lado del montículo de tierra. Llorando como solo se puede llorar ante la pérdida de los seres más queridos. Y recién entrada la noche, el rey volvió a su habitación. Cuenta la leyenda que esa misma noche, 24 horas después de la muerte del mago, el rey murió en su lecho mientras dormía. Quizá por casualidad, quizá por dolor, quizá para confirmar la última enseñanza de su maestro. Este no sé si os lo habré contado, pero es un cuento cortito. Se titula Sin querer saber. Creo que si os lo he contado, ¿os suena este dibujito? Si no. Bueno, algunos que estáis por aquí, no os lo he contado anteriormente. Lo puedo contar y si me faltan algunos cuentos por contar, pues hago un tercer vídeo, ¿os parece? Vale, comienza así. Dice Y si es cierto que has dejado de quererme, yo te pido, por favor, no me lo digas. Necesito hoy todavía navegar en inocente en tus mentiras. Dormiré sonriendo y muy tranquilo. Me despertaré muy temprano por la mañana. Y volveré a hacerte a la mar, te lo prometo. Pero esta vez, sin ativo de protesta o resistencia, naufragaré por voluntad y sin reserva en la profunda inmensidad de tu abandono. Vale, este siguiente, sí sé que lo he contado, se llama Juan sin piernas. Pero lo conté ya en un vídeo anterior. Si os interesan estos cuentos, os dejo probablemente por aquí un enlace. Y podéis acceder a ese vídeo. Y lo escucháis, si os apetece. Vale, este también os lo he leído. Este juraría que no, se llama El cuento dentro del cuento. Os voy a enseñar también el dibujito que tiene. La ilustración. Y empieza así. Hacía meses que vivía asustado por terribles pensamientos de aniquilación que lo atormentaban. Sobre todo por la noche. Se acostaba temiendo no ver el amanecer del día siguiente y no conseguía dormirse hasta que el sol despuntaba. A veces, apenas una hora antes de tener que levantarse para ir a su trabajo, cuando supo que el iluminado pasaría la noche en las fueras del pueblo, se dio cuenta de que tenía en sus manos una oportunidad única, ya que no era frecuente que los viajeros pasaran ni siquiera cerca de ese poblado, perdido entre las montañas de Caldea. La fama precedía al misterioso visitante. Y aunque nadie lo había visto, se decía que el maestro tenía las respuestas a todas las preguntas. Por eso, esa madrugada, sin que ninguno de su casa lo notara, lo fue a ver a la tienda que, según le habían informado, había montado junto al río. Cuando llegó, el sol acabó de separarse del horizonte. Encontró al iluminado meditando. Esperó respetuosamente unos minutos hasta que el maestro notó su presencia. En ese momento, y como si lo estuviera esperando, giró hacia él y con una plácida expresión lo miró a los ojos en silencio. Maestro, ayúdame, dijo el hombre. Pensamientos terribles asaltan mis noches y no tengo paz, ni ánimo para descansar y disfrutar de las cosas que vivo. Dicen que tú los resuelves todos. Ayúdame a escapar de esta angustia. El maestro sonrió y le contestó, te contaré un cuento. Un hombre rico mandó a su criado al mercado en busca de alimentos, pero al poco de llegar allí, se cruzó con la muerte. Que lo miró fijamente a los ojos. El criado palideció del susto y salió corriendo, dejando tras de sí las compras y la mula. Jadeando, llegó a casa de su amo. Amo, amo, por favor. Necesito un caballo y algo de dinero para salir ahora mismo de la ciudad. Si salgo ya mismo, quizá llegue a Tamur antes del anochecer. Por favor, amo, por favor. El señor le preguntó sobre el motivo de tan urgente petición. Y el criado le contó a trompicones su encuentro con la muerte. El dueño de la casa pensó un instante y, acercándole una bolsa de monedas, le dijo. Estari, sea, vete. Llévate al caballo negro, que es el más de los que tengo. Gracias, amo, dijo el sirviente. Y, tras besarle las manos, corrió al establo, montó el caballo y partió velozmente hacia la ciudad de Tamur. Cuando el sirviente se hubo perdido de vista, el acodelado hombre caminó hacia el mercado buscando a la muerte. ¿Por qué has asustado a mi sirviente? Le preguntó en cuanto la vio. ¿Asustarlo yo? Preguntó la muerte. Sí, dijo el hombre rico. Él me ha dicho que hoy se ha cruzado contigo y lo ha mirado amenazadoramente. Yo no le he mirado amenazadoramente, dijo la muerte. Lo he mirado sorprendida. No esperaba verlo aquí esta tarde, porque se supone que debo recogerlo en Tamur esta noche. ¿Entiendes? Preguntó el iluminado. Claro que entiendo, maestro. Intentar escapar de los malos pensamientos es salir a buscarlo, huir de la muerte y ir a su encuentro. Así es. Tengo tanto que agradecerte, maestro, dijo el hombre. Siento que desde esta misma noche dormiré tan tranquilo recordando este cuento que me levantaré sereno cada mañana. Desde esta noche irrumpió el anciano. No habrá más mañanas. No entiendo, dijo el hombre. Entonces, no has aprendido del cuento. El hombre, sorprendido, miró al iluminado. Y vio que la expresión de su cara ya no era la misma. Espero que os haya gustado. No es decir que os haya contado. Que os haya gustado estos cuentos. Me gustaría contaros otro más. Pero veo que no me va a dar tiempo. Así que voy a dejarlo por aquí. Y muy probablemente haga otro vídeo. Con más cuentecillos. Me quedan bastantes por contar, la verdad. Va como a tal vez 5 o 6 cuentos. Así que a lo mejor incluso me da para otro vídeo más. No lo sé. Que depende de lo largo que sea. Pero espero. Que estos que os he contado hoy. Os hayan gustado mucho. Y lo que os digo. Si os interesa saber otros cuentos que me he saltado. En el enlace que he comentado anteriormente. Incluso si puedo, lo pondré en la descripción. Por aquí abajo. Tenéis el resto de cuentos. ¿Vale? Chao.